Hoy te voy a demostrar que Norska es una facción de proyectil, muy al contrario de lo que la mayor parte de la gente entiende. Atento, empezamos. ¿Qué tal Warhammeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mundo Warhammer, vuestro canal de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000 en español. Soy Mayor Ct, vuestro host, y estamos de vuelta con Total War Warhammer 2. Voy a mostraros unas batallitas que os van a encantar con Norska, dándole la vuelta al cómo se juega con esta facción. Pero antes de nada me gustaría comentaros lo siguiente, y es que no os estoy subiendo estas semanas todo el contenido que a mí personalmente me gustaría subiros. Y os quiero centrarme a continuación bastante en el tema de lore y todavía me quedan vídeos de Total War Warhammer 2 por compartiros batallas muy interesantes, cuestiones con las que vamos a romper un poco el meta como precisamente lo que os voy a mostrar hoy. Quiero que sepáis que si no estoy con tanto contenido de Warhammer últimamente es porque mi canal de manga, anime y cultura japonesa lo está petando y concibo que necesita bastante atención en estos momentos. También estoy mucho más regular en Twitch. La buena noticia es que planeo subir juegos de Warhammer por allá, sobre todo cuando tenga un nuevo PC de sobremesa con el que tener muchos más juegos directamente descargados en disco duro. Esto puede ser Warhammer Quest, Warhammer Vermintide o por ejemplo, no sé si a lo mejor las campañas de Total War Warhammer 2, pero desde luego también Warhammer 40.000 Inquisitor Mártir. Juegos que necesitan un poco más de tiempo y que se pueden disfrutar con un montón de horas invertidas. Así que abajo en la descripción te dejo link a mi canal de Twitch, esto para empezar. Y para continuar os puedo comentar que tengo preparadas varias colaboraciones con gentecilla del mundillo, así que tenéis contenido de Warhammer asegurado para los próximos días. Ahora bien, hablemos de Norska. ¿Qué ocurre con esta raza? ¿Qué ocurre con esta facción dentro de Total War Warhammer? Pues hoy me trae aquí con vosotros el daros una serie de resultados y de partidas que me salieron bastante bien al intentar forzar un aspecto que la gente suele no utilizar de Norska. Norska es una facción que se conoce que es de monstruos, de infantería, con un buen rush, pues muy peleona en ese combate cuerpo a cuerpo, quizás con poca armadura en general, salvo por los Fimires, por supuesto. En fin, es muy interesante, aunque parece a veces un tanto limitada, lo dicho, no tiene artillería en principio, pocas unidades voladoras, apenas ese dragón de hielo, ¿no? Pero aunque no pensemos muy bien acerca de su proyectil y encima digamos, joder, es que tiene poco alcance y demás y encima sale caro, está muy bien. Y os voy a comentar por qué este vídeo cambiará vuestra idea acerca de la facción. Vamos a ver esta batalla, que va a ser impresionante, prácticamente el caso perfecto para ilustrar esto, pero ya os comento que os mostraré todavía más batallas. Fijaos qué número de unidades me he pillado. 5 de lanzadores de hachas con esa penetración de armaduras y luego 5 unidades de jabalineros con ese bonus contra grandes. Contra un ejército que está perfectamente orientado contra lo que sería la idea básica de Norska. En este sentido, Norska tiende a venir con bastante combate cuerpo a cuerpo, unidades monstruosas y lo que hace este oponente es venir con una unidad que tiene bonus contra pequeños, otra que tiene bonus contra grandes y otra que cumple un poco ese papel un poco más versátil, además de late game disparando y demás. Entonces, esto contra a lo mejor mamuts y demás cuestiones habría funcionado genial, sobre todo el carnosaurio, pero es que, ojito, el pedazo de quiteo que se va a comer es jugar, no sé si counter del counter, pero sobre todo con este factor sorpresa de tu parte. Por supuesto, cierto número de unidades que van a tener ese combate cuerpo a cuerpo, lo vais a ver, lanceros y tal, más o menos baratito, ¿vale? Bárbaros, alguna cosa, sí. Tenemos a Wolfric, el errante montado a caballo y pues a un chamán hechicero que nos va a hacer el favor de utilizar esas energías en el campo de batalla. Tenemos a dos unidades de pieles lobo, que es lo único en lo que realmente me voy a gastar los rublos de Norska y es que, bueno, pues son como mil puntitos por unidad que están para vigilar los flancos en caso de que viniese caballería. Vamos a verlo, os va a encantar, en serio, vais a irle metiendo ya un buen pedazo de like. Lo que me gusta de estas alpinas, estas cumbres alpinas multijugador, es que el enemigo no sabe lo que tienes hasta que pasa de aquí. Entonces, yo estoy bastante confiado en este momento de la batalla para llevar un ejército de proyectil, pues estoy bastante confiado, me tiro para adelante con todo. Si yo jugase lo mejor con el imperio, intentaría no hacerlo, pero también es cierto que yo confío bastante en estos bárbaros, porque estos bárbaros, bueno, pues aguantan bastante. Esto es otro punto muy guapo, no solo pegan muchísimo con ese proyectil, o sea, se tienen que acercar para pegar y luego ya pegan, pero es que además te aguantan mucho. Son unidades bastante independientes que no precisan tanto el apoyo, la ayuda de esa infantería, ¿no? Si les cazan unos murciélagos, una caballería ligera, pues tampoco pillan tan enormemente. Pues aquí estoy jugando un poco con nuestro señorito Wulfric. No me acuerdo la verdad que pensaba conseguir en este momento, si os digo, o sea, si os soy totalmente sincero, no me acuerdo que intentaba conseguir, mandándole al frente. No sé si estaba explorando a ver qué ejército tenían o demás, pero cuánto menos va a hacer de cebo bestial y aquí ya me están cargando con lo que es el bastiodón. ¿Qué diga el estegadón? Con bonus contra infantería, también el carnosaurio, pero fijaos el daño que ha recibido ya. Ha perdido un sexto, un cuarto ya, un tercio de la salud. Brutal, ¿eh? Brutal. La cantidad de jabalinas, claro. Contra hombres lagarto, lo que no pierde por el bonus, ese contra grandes, lo pierde por la penetración de armadura de las hachas. Entonces, ya está, ya está, ya ha perdido al cacique en Batamundi. Ya ha quedado reventadísimo. Espérate que cae, espérate que cae. Venga, por favor, vamos a verlo. Luego, el terrosaurio completamente, completamente rodeado ya. O sea, no va a poder dar abasto. Esto es lo malo del terrosaurio y la razón por la cual intentaría pillarme solo la versión salvaje. Y es que te pueden hacer precisamente esto. Tú con un cacharro de este tamaño puedes concentrar muchísimo el daño, pero no tienes tiempo para perseguir a todas las tropas. Entonces, mientras te tanquea una, que igualmente va a durar un tiempo hasta que la mates, pues el resto te van haciendo todo el daño. Encima la rodeo con las pocas lanzas que tenía por aquí. Podría tirarle los pieles lobo también, pero ya está, es que le está bajando todo. Fijaos a qué velocidad se le han bajado esos 10.000 puntos de golpe. Norska con proyectil, señoras y señores. Ahí lo tenéis. Factor sorpresa total. No te lo esperarías. Yo he llegado a tener partidas en las que me he enfrentado a Norska utilizando unidades voladoras y el enemigo no tenía más remedio que retirarse, rendirse desde el principio de la batalla. Por la sencilla razón de que no tenía unidades suficientes, no tenía suficiente variedad de unidades como para hacerme frente de ninguna de las formas posibles. Y esto me parece un fallo de los jugadores de Norska. Están malacostumbrando muchísimo a la gente porque actualmente tú ves que estás jugando contra Norska y dices, vale, vamos a sacarnos una combinación que sirva contra un combate de cuerpo a cuerpo. No te esperas el proyectil porque la gente con Norska no juega con proyectil, pero fijaos qué puta reventada. Vamos a ver más batallas. Esta siguiente batalla que vais a ver me espantó bastante, o sea, aquí le tuve bastante respeto desde el principio porque, bueno, me venía con muchas unidades escudadas, me venía también con bastante caballería ligera. La parte buena es que, bueno, pues sus personajes, sus unidades voladoras podían ser más o menos endebles contra lo que yo tenía y también los jinetes oscuros con ballesta, pues no les tengo yo francamente mucho respeto. Quiero decir, en algunas batallas me han servido muy bien, pero no disparan en todos los sentidos, entonces es fácil perseguirlos y con bonus contra grandes en esta batalla, en principio pensaríamos que no tenían por qué durar mucho, ¿no? Fijaos que aquí mi composición varía un poco porque las unidades de proyectil son más o menos las mismas, pero intento venir con todavía más combate cuerpo a cuerpo básico, entonces no tengo los pieles lobo que hemos visto en la batalla de antes. Tengo mastines bárbaros norses, que bueno, pues me puede servir contra unidades que no tengan demasiada armadura, pero esta va a ser una batalla más ajustada. En esta batalla, pues él va a tener para empezar el rango, ¿no? Aquí lo estamos viendo, vamos a tener que echarnos para adelante y demás. Pero en principio, ya os digo que no es un problema porque tenemos a los cazadores bárbaros con jabalina, que esto deberían de hacérselo francamente fácil. Vamos a examinar un punto que hemos comentado antes y es que aquí puedo temer a los jinetes oscuros, pero al mismo tiempo tenemos unidades de proyectil que vienen con estos valores típicos de los bárbaros que no están nada mal. Fijaos, para una unidad de proyectil, cazadores bárbaros, defensa cuerpo a cuerpo 20, cuerpo a cuerpo 36 y fuerza de arma 28. No es la panacea, ¿vale? No te sustituye directamente a lo que es la infantería de combate cuerpo a cuerpo, pero es súper versátil. Con estas unidades estás pagando por versatilidad. Y una cosa que he aprendido con estos ejércitos de Norska es que básicamente ya no importa tanto el alcance de las unidades. Yo siempre he estado muy a favor del alcance de las torres en los videojuegos, de las unidades de artillería. Y cuando te pillas unidades y empiezas a maniobrar con unidades de jabalinas, pues todas estas unidades de lanzamiento de hachas y demás, te das cuenta de que la distancia no es tan importante. Por supuesto, él va a tener un tiempo durante el cual te esté disparando y, bueno, pues básicamente va a tener una ventaja, ¿no? Va a sacarse ciertas bajas casi de gratis. Pero no es necesariamente una grandísima preocupación, ¿vale? Porque te acercas un poco más, asumes esas bajas y luego le pegas más duro y le vences. Son unidades caras, hay que intentar protegerlas, hay que intentar tener un mínimo de variedad, qué duda cabe, ¿no? Pero están muy bien. Las jabarinas matan a los enemigos grandes y las hachas tienen un factor muy interesante de penetración de armadura, de cuestión de proyectil, ¿vale? O sea, no sé si me explico. Voy a explicarlo otra vez porque esto os va a confundir un poco. Es cierto, bueno, sí, penetra en armadura, pero sobre todo también niegan el bloqueo de proyectil, que era lo que quería comentar. Y pues nada, aquí fijaos que le he trabado no sé cuántas unidades, tiene mucha masa de infantería aquí, le estoy guardando la posición con sencillamente Wolfric y algo de infantería y le estoy reventando con todo el proyectil. Me echa un poquito de magia, me tiro para los lados y pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, brutal, brutal. Para mi gusto en esta partida, bueno, pues quizás aquí tengo algunas unidades un poco apegotonadas. Esto me gustaría intentar no hacerlo algunas veces, incluso cuando salga sencillamente como ahora, porque esto te vuelve un objetivo muy fácil para ataques de magia, cargas de caballería, porque con una carga de caballería o con un hechizo te pueden reventar tres unidades. Tienes que intentar tenerlas más o menos separadas, ¿no? Pero bueno, en un ejército donde tienes diez estandartes de proyectil es lo que hay y no hay más, con esto se salda más o menos la partida. Pam, 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 pam. Bueno, momento musical, no encontraba la canción y así de paso me ahorro el copyright. Reventadísimo, reventadísimo. Es que claro, si estos elfos te vienen con un 55% de bloqueo de proyectil y tú niegas parte de ese bloqueo de proyectil con lo que son las hachas, pues imagínate, ¿no? Imagínate. Luego tienen 30 de armadura y tú también se la niegas, o sea, están como si fueran de papel. ¡Brutal! Esta partida contra 20 estandartes, delfosco. A continuación, si os fijáis, nos vamos a enfrentar a un ejército muy centrado en hermanas de Avelorn. Estos altos elfos a mí me parece una de las facciones top ahora mismo, si no la más tocha, porque con Teclis, con Imri, que está muy bien equipada a nivel de héroes y demás, tiene muy buenas unidades, un proyectil magnífico, un alcance brutal. Esta partida va a ser muy interesante, quizás la más interesante de las tres, porque él se plantea un campeo, ya digo, hermanas de Avelorn, mucho alcance, mucho daño, tanto mágico como penetración de armadura, tiene dos unidades, dos dotaciones de lanzavirotes y luego alrededor tiene las suficientes lanzas como para andar tanqueando en ese combate. Además, guardia del mar de Lothurn para disparar un poco más, o sea, tengo algún ejército parecido, no tanto a este, o sea, en el sentido de artillería y demás, lanzavirotes, pero siempre muy centrado en el proyectil, que ya os mostraré, es absolutamente brutal. Pero vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre, tengo de alguna forma los números, esa capacidad de maniobra, pero él va a estar muy encerrado y encima, para incluso llegarle a la parte de atrás, voy a tener que hacerlo con muchísima maniobra con bastante tiempo. Entonces, de momento me planteo la posibilidad de tanquear un poquillo, de venirle a entrarle, bueno, esta maniobra brutal, fijaos cómo meto a todos los perros en una línea para que puedan cruzar entre las dos unidades de lanzas, esto a mí me encantó. Ya veréis, ya veréis porque aquí vamos a sudar para vencer a este alto elfo y os comento, normalmente, pues hay muchas batallas, muchísimas batallas que tiendo a ganar con ejércitos que ya os he presentado, con scavens, con otras facciones que me resultan muy efectivos y puedo conseguir fácilmente victorias. Pero me da la sensación de que si no hago cosas nuevas, como esta, si no intento ennovar, pues os estaría aburriendo un poco, entonces intento hacer cosas distintas. Y estoy muy contento de que esto, de alguna forma, pues haya demostrado ser útil. De hecho, alguno de estos oponentes, no me acuerdo cuál fue, pero me felicitó porque, digamos que la había pillado por sorpresa, pero de buen rollo, en plan diciendo, oye tío, que no me esperaba para nada esto y me mola mucho tu composición, ¿no? Lo que hago ahora mismo es, pues nada, trabarme en combate cuerpo a cuerpo, con los berserkers, con la infantería que pudiera tener, y empezamos a focusear a las hermanas de Avelorn, que tampoco tienen muchísima armadura. Y digo, es que la que les cae, la que les cae, fíjate cuántas hachas, mira, tiene un hacha en el pecho. ¡Qué brutalidad! Yo soy consciente de que, evidentemente, ella va a empezar a pegarme primero. Pero en cuanto yo me acerque, pues ya lo tengo un poco más a mi favor. Intento rodearle con la infantería, pero no perder el tiempo tampoco. Intento andarle metiendo todo el proyectil como para reventarle su propio proyectil. Y al final, pues son las dos cosas al mismo tiempo. Intento colarme por la espalda e intento también matar a su proyectil antes de que sea demasiado tarde. O sea, me consigo colar por atrás, por algún resquicio, o sea, no sé si a lo mejor pilló demasiadas unidades o sobre todo demasiados puntos dentro de lo que es el lote de unidades de proyectil, artillería y demás, con lo cual tampoco tenía tanto como para defender, pero la posición estaba lo suficientemente bien montada como para que no fuera totalmente fácil tampoco pillarle esas unidades. Lo que sí te puedes dar cuenta es que las unidades de cazadores bárbaros, ya sea con jabalinas o hachas y demás, es que cuando se tienen que acercar, si la batalla luego está muy cerca, como es este caso, empiezan a entorpecerte de verdad, empiezas a entrar sin querer en ese combate cuerpo a cuerpo. Entonces, tampoco me suscribo al 100% al hecho de, bueno, el alcance no importa, ¿vale? El alcance no importa, lo importante es el daño y lo bueno es que también pueda aguantar el soldado que está disparando. No del todo. Este es uno de estos casos donde esto empieza a no salir tan a cuenta, pero bueno, estos casos normalmente serían más o menos limitados y demás. Ya veréis que voy a estar maniobrando para intentar evitarlos. Igualmente son muchas unidades, tampoco me preocupa tantísimo que una o dos se peguen a estas unidades, sobre todo sabiendo que son lanceros de 500 puntos y que tampoco me pueden barrer en cero coma. Entonces, me intento acercar, intento reventarle las unidades de en medio. Para mí era muy importante cuanto antes destruir lo que tuviera de arqueros y demás, pero a continuación lo que vais a ver es que voy a intentar centrarme también en esos personajes. Aquí meto todo el disparo a lo que viene siendo ese comandante enemigo, ese archimago de la luz, para intentar, básicamente, bueno, pues, envolverlo polvo, ¿no? Y aún así, fijaos que me trabo en combate cuerpo a cuerpo con estas unidades de elfos. No me sale rentable a nivel de precio, pero podríamos decir, y prácticamente, que les acabo venciendo. O sea, tengo mejor combate cuerpo a cuerpo. No mejor defensa cuerpo a cuerpo, pero tengo mejor combate, eso sí, o sea, puedo aguantar perfectamente. Haceos una idea de que las unidades de cazadores valen en torno a 600 puntos, los lanceros de los altos elfos en torno a 500 puntos, entonces, lo dicho, no es el caso perfecto, pero está decente, o sea, si se da el caso, lo vas a acabar ganando. Y aquí, pues nada, ya digo, tiro a por combate cuerpo a cuerpo, la rodeo, porque así, de esta forma, les niego el disparo, que es su principal habilidad, y se acabó. Y si puede ser, ya me culo por la espalda o por lo que sea, tengo a Berserkers en primera línea. Las hermanas de Avelorn son, la verdad, pues, muy buenas prácticamente en todo. No penetran armadura en combate cuerpo a cuerpo, pero tienen, pues, 40 puntitos de armadura, tienen muy buen alcance, daño mágico, penetración de armadura, buen combate cuerpo a cuerpo, buena defensa, pero son mil puntos, ¿no? Entonces, te limitan un poco esa capacidad de llevar al cabo una... de tener una intención muy específica con esas unidades. Entonces, a lo mejor, una o dos unidades de hermanas de Avelorn están muy bien, por ejemplo, contra, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo. Iba a decir un imperio si quieres, digamos, estar escudado frente a un encuentro contra un tanque de vapor, ¿no? Pero yo, sobre todo, quizás lo diría contra un jugador de la Costa del Vampiro, por si se saca al Leviatán putrefacto. Pero cinco unidades me parece excesivo. Igualmente, lo habéis visto, este ejército funciona, y espero que os haya encantado. Abajo en la descripción te dejo un linkazo para pillarte este juego al mejor precio a Jan Instant Gaming, y además, utilizando este link, pues apoyarías al canal. Te dejo también el Discord del canal, donde puedes comentar mucho más acerca de Warhammer, con diferentes chats especializados, y como siempre tenéis mis redes sociales, arroba mayorcete en Twitter, arroba mayorcete en Instagram. Volveremos con más, volveremos con lore, con colaboraciones, y todavía tengo más partidas de Warhammer 2 para vosotros. Un abrazo, Warhammeros, nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha!